Muy bien, mucho interés de los docentes, tuvimos que poner un cupo de 75 inscriptos, bueno hay algunos más para, bueno no hemos podido estirar, pero es por cuestiones de lugar, digamos, de la capacidad de las aulas. Ahora ya están todos confirmados y está en el proceso de inscripción formal que tienen que realizar en la Secretaría de Postgrado. ¿Son docentes de nivel secundario quienes participan? Son de nivel primario y secundario, hay de los dos niveles, de nivel universitario no se inscribió nadie, así que estamos todos en primer, segundo ciclo y tercer ciclo de primario y secundario los docentes que se han inscripto. ¿Y qué estructura tiene esta diplomatura? Bueno, la diplomatura es de unas 200 horas, está dividido en tres módulos y un trabajo final, integrador, los tres módulos, uno es de resolución de problemas, otro es de introducción a la programación y su didáctica y uno tercero sobre programación de robots educativos en el aula. La necesidad de poner un cupo habla también del interés que ha despertado esta propuesta. Sí, sí, hay mucha demanda y mucho interés y mucha necesidad también de los docentes porque están teniendo muchos requerimientos de introducir estas temáticas, estas herramientas en el aula y bueno, falta la capacitación y no se sienten seguros muchos. Muchos son docentes que sí tienen conocimientos de programación, pero otros son de otras áreas y nunca han tenido ningún acercamiento, por ejemplo, a la programación. ¿Cuándo va a comenzar el dictado? El dictado empieza el 22 de septiembre y finaliza en diciembre. Es bastante intensivo, el cursado es los viernes virtual sincrónico y los sábados es presencial en la universidad. Por último, profesor, si bien nos mencionaba que hay un cupo, ¿queda la posibilidad todavía de acercarse, de inscribirse? Bueno, que nos escriban porque siempre hay alguno que no se inscribe formalmente, entonces puede haber algunos lugares que queden disponibles y nos vamos a estar contactando con ellos. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 10 de agosto es la posibilidad de inscribirse.